Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Aunque tuvieron un inicio algo controvertido, con el paso de los años, Justin Bieber y Hailey Baldwin han demostrado ser una de las parejas jóvenes más estables del medio artístico, precisamente por ello cuando se tiene indicios de que el matrimonio podría estarse encaminando finalmente hacia la formación de su propia familia, resulta difícil descartar la posibilidad de que el asunto sea cierto. Baldwin y Bieber han encendido las alarmas de embarazo prácticamente desde que se casaron. No obstante, aunque en cada ocasión medios y fans señalan pruebas que parecen confirmar la noticia, hasta ahora el asunto siempre ha acabado siendo una total mentira. El detalle es que, pese a las numerosas ocasiones en las que se ha fallado en los pronósticos, eso no evita que cada cierto tiempo vuelvan a surgir estos rumores, tal y como está sucediendo justo ahora. Desde hace unas horas, muchos fervientes seguidores del cantante canadiense están difundiendo en redes la noticia de que el artista y su esposa ahora sí, de verdad, se encuentran próximos a convertirse en padres. Para ser exactos, la especulación comenzó este lunes, después de que los esposos caminaran por la famosa Met Gala. Como te hemos informado, en este evento los chicos fueron noticia debido a un incómodo incidente que se suscitó con un grupo de Selenators, quienes al momento de la llegada de la pareja al Museo Metropolitano corearon al unísono el nombre de la intérprete de Rare para hacer pasar un momento amargo a la pareja. Sin embargo, mientras la atención de todos se centraba en este inesperado incidente, algunos seguidores Ojos de Águila volcaron su atención. Por alguna razón, se centraron en analizar la actitud de los tórtolos durante su caminata en esta alfombra roja. Y fue precisamente ahí que descubrieron lo que consideran es la evidencia de que los chicos se encuentran actualmente esperando a la cigüeña. Aunque en la Gala Met, Hailey lució un atuendo ajustado, el cual no asomaba ni el más mínimo indicio de un embarazo, ha sido un pequeño detalle las inesperadas poses tanto de ella como de su esposo para las cámaras las que han despertado el rumor de un posible bebé en camino. Y es que mientras los paparazzis intentaban captar la mejor instantánea de los esposos, muchos notaron que el cantante hizo un extraño gesto. Colocó cuidadosamente su mano sobre el estómago de su esposa, como si estuviese señalando o protegiendo algo en su vientre. El momento duró apenas un instante. No obstante, para los detectives del internet, lo más llamativo no fue esto, sino que inmediatamente después de que su esposo hiciera esta extraña pose, Hailey se encargó de remover la mano de su chico mientras al mismo tiempo le murmuraba algo, lo cual, según los analistas, podría ser un reclamo de la experta de las pasarelas, quien quizás, dándose cuenta de que su marido estaba revelando sutilmente su secreto, le pidió que tuviese cuidado, pues estaba haciendo el asunto demasiado obvio. A pesar de que tras este intercambio, Justin cambió su actitud, el cariñoso gesto quedó grabado en las cámaras, así que fue solo cuestión de tiempo para que la escena se hiciera viral. Según lo que se ha reportado, el formar su propia familia siempre ha estado dentro de los planes de la modelo y el músico, pero aunque él ya se siente preparado para darle la bienvenida a un bebé, es ella quien ha pospuesto el embarazo debido a su carrera. Hace unos meses, en una entrevista, el cantante de Holly señaló que está listo para ser padre y que si dependiera de él, le encantaría tener muchísimos hijos, pero que no sabe cuándo exactamente sucederá esto, ni tampoco el número exactos de niños que tendrá, pues ya que estas son decisiones que afectan a su esposa, él desea respetar lo que sea que ella decida al respecto. Por su parte, Hailey no ha negado su deseo de convertirse en madre, pero ha dicho que embarazarse no está en sus planes inmediatos. Sin duda, es posible que la chica haya cambiado de parecer, sobre todo luego de ver a algunas de sus allegadas compaginar bien su carrera con la crianza de sus hijos, como Gigi Hadid o Kylie Jenner. Sin embargo, aún es prematuro pensar que solo por el gesto que tuvo Justin en la gala MED, los chicos estén próximos a convertirse en padres, ¿no lo crees? Si te gustó nuestro vídeo, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.